Porque ya estamos en tu mente y en tu corazón Nosotros somos Bobanía, sí señor, Bobanía, sí señor ¡Suscríbete al canal! Maldito dinero, me quitó el amor Fuiste tú la que le puso precio a nuestro amor ¡Qué triste decepción! Maldito dinero, me quitó el amor Fuiste tú la que le puso precio a nuestro amor ¡Qué triste decepción! Ahora vienes con tu cara, cara de mosquita muerta Pidiendo perdón, jamás habrá perdón Aunque vengas de rodillas, suplicando que yo vuelva No tendrás perdón, jamás habrá perdón Perdiste mi corazón, esa será tu cruz Riqueza salves tendrás, mi corazón jamás Perdiste mi corazón, esa será tu cruz Riqueza salves tendrás, mi corazón jamás La verdadera riqueza está en el corazón Y no en el maldito dinero ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gonarquía, sí, señor! Maldito dinero, me quitó el amor Fuiste tú la que le puso precio a nuestro amor ¡Qué triste decepción! Maldito dinero, me quitó el amor Fuiste tú la que le puso precio a nuestro amor ¡Qué triste decepción! Ahora vienes con tu cara, cara de mosquita muerta Pidiendo perdón, jamás habrá perdón Y aunque vengas de rodillas Y aunque vengas de rodillas Suplicando que yo vuelva No tendrás perdón, jamás habrá perdón Perdiste mi corazón Esa será tu cruz Riqueza salves tendrás Mi corazón jamás Perdiste mi corazón Esa será será tu cruz Riqueza salves tendrás Mi corazón jamás De la paz Manja ¡Gonarquía, sí, señor! Porque vengas de rodillas Panjito dinero F F Perdiste mi corazón Esa será tu cruz, riqueza salves tendrás Mi corazón jamás perdiste mi corazón Esa será tu cruz, riqueza salves tendrás Mi corazón jamás